Segunda princesa de la 32ª edición de la Fiesta Nacional de la Polonización es... La postulante número... Siete! Abigail Burgues. Representando a la ciudad de Concepción del Uruguay. ¡Aplausos! 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 ¡Cuántos regalios! ¡Guau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ...del departamento Tala. Desde allí en Zamoroya con esa sonrisa amplia vino a conquistar San José y a ser en esta la nueva reina de la fiesta nacional de la colonización, edición 32. Así el saludo de Rocío se va a entregar su reinado de Concepción del Uruguay. ¡Gracias! 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 ... ...